Soy Aroa Fernández Ferrer, codirectora del Instituto Valenciano de Terapias Naturales. Participar en el libro de un confinamiento de cuentos ha sido una experiencia absolutamente transformadora a muchísimos niveles. Uno de ellos porque trabajar en equipos siempre lo es y otro porque trabajar en pareja un poquito más. Yo soy la pareja de Miguel Ángel Font, el autor del libro. Como a todos el confinamiento nos pilló absolutamente de sorpresa y sobre todo esperábamos que fuera un poquito más corto. Así que cuando empezó a pasar el tiempo bueno pues tuvimos que buscar nuevas formas de entretenernos aparte de teletrabajar. Así que Miguel Ángel empezó a escribir cuentos y empezamos a grabarlos a modo de juego. Eso que empezó de una forma casual y como un divertimento bueno pues se ha convertido en un proyecto que se ha extendido en muchísimas direcciones. Soy Mamen Garrido, psicóloga especialista en autoestima y relaciones sanas. Cuando Aroa me llamó para invitarme a participar en el proyecto me explicó que iba a ser un libro multimedia, inclusivo y que querían redactar una ficha de crecimiento personal para asociarlo a cada uno de los cuentos. La verdad es que me pareció un proyecto increíble y no pude negarme a participar. En cuanto a las fichas de crecimiento personal decidimos dividirlas en dos apartados que se llaman te invitamos a reflexionar y si quieres pasar a la acción. En la primera parte hacemos unas preguntas para que el lector pueda hacer un ejercicio de introspección y en la segunda planteamos un ejercicio sencillo para interactuar con el libro y luego poder practicarlo en tu día a día. Creo que el libro te da una oportunidad para reflexionar sobre aspectos de la vida que bueno de normal son comunes a todos pero que de normal no te paras a pensar en ellos en el día a día. Nunca antes había trabajado en un proyecto así y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí trabajar tanto con Miguel Ángel, con Aroa como con Bea. Soy Beatriz Marín, soy psicóloga y kinesióloga y para mí un confinamiento de cuentos ha sido un regalo. A través de sus páginas he viajado a lugares fantásticos y realistas y he vuelto llena de sentimientos y de reflexiones que tenía unas ganas locas de compartir con mis compañeras. Al hacerlo nos hemos dado cuenta de que cada una habíamos leído un libro diferente y ha sido un proceso de trabajo en equipo tan retador que ha superado todas nuestras expectativas. El libro te lleva de paseo a través de sus páginas, de sus ilustraciones, de sus vídeos y hace del acto de leer una auténtica experiencia. En cada sesión de trabajo Miguel Ángel nos enseñaba un nuevo contenido del libro, un vídeo, una canción, una ilustración y eso nos sorprendía y nos motivaba tanto que creo que es precisamente lo que le va a pasar al lector, que no sabe lo que va a encontrar detrás de cada página. Como psicóloga los cuentos siempre me han parecido un recurso maravilloso porque a través de las historias y los personajes uno puede identificarse, sentir nuevas emociones y ampliar sus puntos de vista. Creo que 2020 nos ha ofrecido una oportunidad perfecta para revisarnos y reinventarnos y que un confinamiento de cuentos es una herramienta fabulosa para hablar sobre ello.